Música Que onda amigos, bienvenidos a sazonando a mi estilo Hoy vamos a preparar algo ligero y bien saludable Simplemente con 4 ingredientes Estás seguro que a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa A todos en sus casas les va a encantar ¿Quieren ver como se prepara? Pues vénganse para acá En el vaso de la licuadora vamos a incorporar 4 huevos Uno Dos Cuatro cucharadas de avena Un plátano, le quitamos la cáscara Una pizca de canela Y vamos a moler En una sartén caliente vamos a agregar la mezcla Sin agregar mantequilla ni nada Si ustedes quieren agregar adelante Música Para poder darle la vuelta Hay que esperar a que empiecen a salir un poco de burbujas Una vez que empiezas a sacar burbujas Vamos a darle la vuelta Con mucho cuidado Ahí va Bueno amigos aquí tengo mis hot cakes Le puse rodajitas de plátano Un poquito de canela Y una cereza Pero ya no le agregué azúcar Porque el plátano lleva azúcar Pero Yo le voy a agregar un poquito de miel De maple O puede ser miel de abeja Y ahora si vamos A probar Provecho Provecho Vamos a agarrar Así con todo el plátano No manches quedaron bien sabrosos La verdad Están muy ligeros Te los puedes hasta cenar Bueno no te vayas a hacer unos 20 Verdad Unos 3 que te comas Que le pongas tu miel maple Y un tamaño chico No así grandote Uno chico Y te lo puedes cenar ¿Por qué no? Mira Al 100 Yo te aconsejo Que le agregues un poquito de miel maple O miel de abeja Para que también Si es muy ligero No lo hagas pesado Agregándole No sé Nutella Ahí ya lo Dice Le quitaste lo ligero Pero a los que me estuvieron pidiendo Algo ligero Aquí tengo una solución Y es rápido de preparar Miren Son unos mini hot Mini A ver Mini hot cakes Bien sabrosos Hecho en casa Sabe mejor Bueno amigos Espero que les haya gustado esta receta Rápida Sencilla Económica Pero eso sí Bien sabrosa Si te gustó el video Apóyame Con un like Y no olvides Suscribirte al canal Y nos vemos En una receta más De sazonando mi estilo Hasta luego ¡Gracias!